fuerte. Bueno, ¿se acuerdan? Andrés Al Martín fue jugador de River en su momento. Claro. Y Pocho y Zubá, claro. Jugador de Boca. Después pasaron a la América, el Pocho, y a Arsenal. Y ahí lo arrastra. Esto es una lustrada, ¿ves? ¿Vos dijiste lustrada? Con la izquierda. Es una lustrada. González Pires, sí, que está en la Argentina, le va a golpear a Lodeiro. Uy, qué codazo. Ahí le mete el codo a Lodeiro en un partido de Atlanta-Seattle. Codazo, ¿eh? Sí, el argentino contra el uruguayo, el ex-River contra el ex-Boca. ¿Es codazo o es antebrazo? A ver, vamos a hablar de nuevo. Uy, es codo, es codo. Es codo. Y después le mete por la 2 un poquito con la zurda, ¿no? Sí, sí, muy abierto. Le mete un poquito con la zurda también. Muy abierto. Sebastián Palacios, que después anduvo en Newell's y otros equipos y talleres, ¿no? Contra Banjioni. Esto es Pachuca-Monterrey. Le fue muy bien en México a Sebastián Palacios. Independiente, claro. Es amarilla para Sebastián Palacios, que jugaba en Boca y que contra Banjioni, que tiene varias. Uy, lo pisó. Feo lo pisó. Tiene varias de Banjioni como jugador de River contra Boca. Esta vez recibió. Jugaron Boca-River, pero disputando un Arsenal independiente. Mateján va a golpear a Rolfi Montenegro, que ahí debe venir la pelota. Dice, bueno, toco por arriba. No, no tocas nada porque Mateján te sacudió con un planchazo. Hoy el Rolfi, manager independiente, que bolón, que se metió el Rolfi. Ahí está ligando la patada de Mateján. Ese suelazo, ese planchazo. Uno que mira a Planeta Gol muy seguido. Estamos hablando de cachete Overman. Los dos. Prediger también, ¿eh? Mirá, Prediger también. Me encanta cómo juega Prediger. Un abrazo para Sebastián Prediger. Me encanta cómo juega el perro. Bueno, acá se pegan, mejor dicho. Prediger va sobre la pelota y Overman le mete un codazo arriba. Ah, sí, sí, le mete. Mirá, no lo había visto, ¿eh? Fuerte. Chile-Argentina, mirá. Chile-Argentina para ver a quién. A Gary Medel y a Javier Mascherano. No se enfrentaron seguramente ellos en un River Boca. Mascherano se fue jovencito, pero uno es ex-River, el otro es ex-Boca. Y para nosotros valen el especial. Gary Medel, que siempre tuvo alguna pica, algún partido especial con Argentina. También lo tuvo con el jefecito Javier Mascherano. ¿Se hará cargo de la Sub-20? Veremos, veremos, pues lo sabremos. San Lorenzo-Banfie jugaban. Para San Lorenzo jugaba Caruso, para Banfie-Bertolo. Y antes habían jugado en Boca y en River, claro, en ese orden. Caruso lo re-boleó a Nico-Bertolo, que ahora está jugando en Platense. A ver cómo fue. Así. Vea, ¿eh? De roja más que de amarilla, te digo. ¿Sí? Sí. 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 Pusineri golpeando a Bertolo, de nuevo. Claro, Pusineri jugó en River, muchos no lo recuerdan. Sí, claro. Era un Banfie independiente. Lucas Pusineri iba a meter un planchazo a la rodilla y solo a amarilla. Ah, mirá, y encima lo va a putear. Ey, Luca. Claro, Bertolo cenante. ¿Qué hace? Le dice. Pero si le metió el planchazo, ¿eh? Le metió el planchazo. Se enojó igual. Veamos cómo le sigue mirando. Veamos cómo le sigue mirando y sigue diciendo alguna cosita. Ya está, ya está, ya está. A ver. ¡No, no, no, no! Se enojó, Luca. Se enojó, Luca. Se puede se enojar. El Barbado Barbosa contra Comar. Que salta para rechazar el ex Boca y el ex River. ¿Le pega con el codo? Porque se muestra la frente también. Barbosa Bravo, ¿eh? Le pegué con la frente. Barbosa Bravo. ¡Uy! Si me acuerdo, me acuerdo que lo había abierto. No, me metió el codo, me metió el codo. Mirá el codo. Mirá el codo de izquierdo. ¿Pero lo viste? Mirá el codo de izquierdo, mirá. A ver, a ver, a ver. El codo de izquierdo. Feo, feo, feo. Tremendo codazo. Feo, feo, feo. Mascherano va a golpear a Vargas en un Argentina-Colombia. Uy, qué fuertes fueron los dos. Pero Mascherano se lo lleva puesto. Se da cuenta que llega mal y tarde contra Vargas, contra el colombiano que jugó en Boca en aquel partido por eliminatorias 2009. Uy, tremendo suelazo, ¿eh? Tremendo suelazo, ¿eh? Este sí de rojo. Más de una vez. Impacta. Impacta con la suela. Más de una vez.